Yo creo que el tema no es estarnos insultando ni echándonos culpas los unos a los otros, sino que comenzar a realizar un buen trabajo. Y además invertir en las prioridades que creo que todos tenemos. A nadie le queda duda de que la apuesta en materia de mejorar las condiciones de salud de los maestros y de toda la población en general es una apuesta estratégica que todos debemos de dar. Y aquí no es de buenos ni malos, ni de viejos ni nuevos, ni de quién tiene la razón o no. He escuchado una gran cantidad de, dijéramos, de expresiones y ninguna ahonda al tema que nosotros estamos abordando en este momento. Aquí lo que estamos haciendo nada más es una reforma a la ley del presupuesto 2021 para hacer una incorporación al Instituto de Bienestar Magisterial de un millón trescientos mil dólares. ¿De dónde provienen estos fondos? Son propios de la institución definitivamente, no es cuestión de préstamos, no es cuestión de mayor endeudamiento ni nada por el estilo. Pero sí lo que nos deberíamos de fijar es que es lo que nosotros construimos y ponemos. A nadie le cabe la menor duda que mejorar, por ejemplo, la unidad de terapia dialítica, mejorar la clínica de prediálisis del Instituto Salvadoreño. Es importantísimo el tema de las enfermedades respiratorias agudas, el área de farmacia, del laboratorio clínico, y además incluso está la construcción de un ascensor que es tan importante para la comodidad de los usuarios y de los pacientes principalmente. A nadie le cabe la menor duda. Pero yo he escuchado con mucho detenimiento la lectura del dictamen y volvemos a cometer los mismos errores. Habemos una gran cantidad de personas que conformamos la comisión de Hacienda y pocos leen lo que estamos haciendo y lo que estamos aprobando. No tiene que ver absolutamente nada. Y es lo que se va a aprobar en este momento. Y como se omite la lectura del dictamen respectivo, pero el dictamen sí está bien elaborado. Entonces, para que se den cuenta cómo nos perdemos en la discusión, es más fácil hacer una política de odio y de insultarnos que realmente de hacer un trabajo efectivo. Aquí estamos, vamos a aprobar algo que no es apegado a la realidad. La solicitud es incorporación presupuestaria de fondos del Instituto de Bienestar Magisterial para mejorar sus condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí no hay ningún tipo de discusión porque todos estamos de acuerdo. Pero hagámoslo bien. Así que, por favor, les pido de que corrijan el tema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que no tiene absolutamente nada que ver. Y de eso es lo que deberían de estar hablando todos los miembros de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Y para terminar mi intervención, dejar sumamente claro que nuestra fracción va a dar los votos para esta incorporación presupuestaria. Muchas gracias.